Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Hablamos del pase que se le dio finalmente a Leandro Sosa. El otro día lo decíamos, confirmado que se iba al fútbol chileno para jugar en el O'Higgins. Así lo presentó la presa trasandina, justamente al número 10 de Maldonado. El charrúa Leandro Sosa, así lo apodaron los trasandinos cuando apareció a entrenar con el O'Higgins. Justamente su nuevo equipo, Leandro, fue presentado ante el público y la prensa. Y de esta manera se manejaba y se manifestaba ante la opinión de los chilenos que esperaban justamente al número 10 como una de las incorporaciones. Ya incorporarme con el plantel, pasé la parte médica, que bueno, es muy importante acá el protocolo del club y muy contento por arriba de acá. No, la verdad que la conocí ayer, medio por arriba, y hoy realmente estoy presenciándola, muy contento. La verdad que es algo magnífico, me parece que acá te dan todas las herramientas como para terminar de desarrollarme. Y bueno, vengo con esa idea más que nada y poder aportar lo mío a esta institución que hasta ahora me ha brindado todo. Yo vine de entrenar, por más que ya hubo un parate en el fútbol uruguayo, seguí entrenando. Igual ahora ya hablé con el preparador físico y bueno, la idea es que cuanto antes ya incorporarme al plantel principal y acortar la brecha que hay, porque ellos ya venían haciendo otra pre-temporada, así que espero que en estos próximos días ya estaré a la par. Soy un volante ofensivo, más que nada. La verdad que me gusta ser allá en Uruguay, jugar más de creación. Pero bueno, también no tengo problema jugar por las bandas, así que me adapto bastante bien. Muchas gracias por el reconocimiento allá en Uruguay, sí, por suerte me fue bastante bien en el torneo de la adicional A. Y bueno, esperemos repetir esto acá en Chile. No, siempre hay que apuntar en alto. La idea, ya me han planteado, ya me han dicho más o menos cómo se trabaja el proyecto y la verdad que no hay que tener miedo a intentar apuntar a ser campeón. Y bueno, vengo con ese objetivo, hay que siempre pensar en lo mayor para esperemos que en cerrar el campeonato termine más así festejando. Bien, sinceramente vi muy poco, pero la verdad que la idea del juego ya se nota, la presión bastante alta. Más o menos lo que me han dicho de la idiosincrasia del técnico. Así que, bien, bien, esperemos que lo podamos trasladar en el campeonato y esperemos que salga todo muy bien. Discusión, polémica, tanto en las redes sociales como en los medios de prensa. La pensión que el gobierno le dio a Wilmar Cabrera, al ex técnico de Atena de San Carlos, campeón del mundo y de América con Nacional, jugó el Mundial de México de 1986, hoy dirigiendo al San Eugenio de Artigas. Polémica por la pensión a Wilmar Cabrera. Muchas personas cuestionaron la decisión del gobierno de brindarle una pensión al ex futbolista. En las redes sociales dispararon contra la decisión y hasta contra Nacional. La presidencia de la República dio a conocer un decreto mediante el cual autoriza una pensión graciable al ex futbolista y actual entrenador del San Eugenio de Artigas, ex Atena de San Carlos, quien de acuerdo al texto atraviesa una difícil situación económica extrema que además justifica la presente iniciativa. Los nostálgicos del fútbol, ex futbolistas, dispararon con todo. Sabiendo que la pensión es de 12.000 pesos, si le damos a uno, le damos a todos, agregó. Mencionando además el caso de, en la casino, Obdulio Trasante, quien también estaría atravesando serie de dificultades materiales. Yo me voy a retirar de una cancha y no el fútbol me va a retirar a mí. Entonces eso lo tengo asumido. Creo que estoy en una condición física muy buena. Tuve la suerte de trabajar con dos profesionales, Jimena y Rosano, que en ese sentido a mí me ayudaron mucho. Y bueno, yo no impongo condiciones. Yo creo que lo que yo demuestro en cada institución es la hombría, ser un hombre de bien y dejar todo dentro del campo de juego. ¡Suscríbete al canal!